no pero todavía hay que esperar la redonda lima no, aquí están la gente dura de redonda lima exacto no todo mirenla ahí a yo le vamos a hacer un cerquillo le vamos a parar rojo le bajas un tubazo a todos los mecánicos de que están mirados con ustedes todos los mecánicos tenemos el todo y rebajado se acabó todo, se acabó la para para todo el mundazo que se agarre a estar bien vindo pero tiene que enseñar solo eh para que vea que estamos mirados con él también y todavía no hemos puesto la dos y medio eso es lo que falta no lo enseño que lo que vamos a poner la dos y medio y usted que tiene para decir su mecánico un motorcito para botar que no lo quiere tengo un motor acá arriba que no lo quiero para botar a la carrera ahí está yo tengo la pasora mía también que la he puesto por si acá no sirve pero está buena algo da ah miren yo cojón si lo le damos 7 paros a ese 15 y le pasamos la entrada de Saradilla tilo que usted tiene que decirle a la cámara bueno mi hermano yo tengo que decirle a la cámara que yo no tengo que si agarre mañana ya no tengo que decirle más nada chuti desde que estaba montando una máquina dos y medio y yo está ahí como fue desde que una máquina dos y medio va a montar usted dos y medio no seis cambios es para rojo ahora oye seis cambios tiene este motor que se agarre cuando tiremos esa seta en el rostro allá abajo llévate el cabezón el cabezón está buscando la lluvia no es nada eso es la transmisión de Kawasaki que tiene ahí ya y con tu y cilindro la transmisión con tu y el cilindrito no lo enseñe nada es mi madre es mi madre es mi madre ahora que es un AQ libre esto no se puede enseñar nada es una mecha es una mecha de AQ gente miren ahí es mi madre es verdad Miguelín mira el motor está bajito verdad cuál el 10 un 15 de calle vs AQ libre gente fusión mira los tuyos ahí que tú eres de los míos Ah, la Función. Función 03. Función 03, ese es bueno, ese hombre bueno. Cuando le ganemos a Jonathan con ese, le tengo una chiva que traje de la loma, con una transmisión 15, un coche semilima y una correja yaco. Pechásela.